Bueno, vamos a despedir esta emisión enviando un saludo de felicitación al sumo pontífice, el Papa Francisco, que hoy está de cumpleaños, el Papa está cumpliendo 85 años de edad, tenemos algunas imágenes en pantalla, el Papa nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, dentro de los detalles más importantes de su trayectoria en la Iglesia Católica podemos mencionar que él fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969, fue ordenado obispo el 27 de junio de 1992, mientras que fue ordenado cardenal por el Papa Juan Pablo II el 21 de febrero del año 2021 para finalizar precisamente esta trayectoria como está en este momento como su santidad el Papa Francisco desde el 13 de marzo del año 2013, así que un saludo desde Guatemala por supuesto, Carla nos despedimos con esta nota buena, 85 años sin perder la sonrisa del Papa Francisco.